Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer un video que me habían pedido millones, o sea, ¿cómo hacer un estudio de colorimetría? ¿Cuál es la finalidad de hacer un estudio de colorimetría? Pues conocer tus mejores colores, saber qué voy a comprar, cuando vaya a una tienda a decir, a ver, mis mejores labiales, mis mejores colores que me dan a la cara, o sea, todo eso, ¿para qué? Pues para conseguir un mejor trabajo, para verte mucho más bonita de la cara, no sé, igual para conseguir mejor pareja, mejor pareja se escucha horrible, a lo mejor no tienes pareja, para conseguir una, bueno, y simplemente sentirte bien contigo misma, a veces no sienten que se ven en el espejo y dicen, no me gusto, algo no, no me gusto como me veo, o sea, entonces muchas veces es porque están usando los colores equivocados, porque no les gusta su imagen y muchas veces parte de que el color sí influye en tu piel totalmente. Les voy a enseñar rápidamente cómo hago yo un estudio de colorimetría presencial, ¿no? Aquí tengo mi set, que esto es personal es para mí, para determinar si ella es fría o cálida. Entonces lo que hago es ponerle los colores, entonces la checo así, yo la tengo que ver en un espejo, obviamente, pero ahorita les quiero mostrar a ustedes. Y después bajo rápidamente a ver qué color me gusta más. De este tipo de colores, de comparaciones de frío y cálida, tengo muchísimos más, o sea, no tengo margen de error. O sea, si de repente en un color titubeé, a lo mejor digo, no, pues en este me gustó más el bugambilia. Entonces voy viendo más, más y más colores y me doy cuenta que es cálida. Como yo ya sé que ella es cálida, pues le voy a hacer otra prueba con este set, que me va a decir si ella es luminosa, o sea, cálida, luminosa o cálida y opaca. O sea, tengo muchísimos colores para comprobarlo. Y es lo mismo, lo que hago es ponerla aquí y luego bajo la tela para ver yo en el espejo, darme cuenta de cómo se ve. Entonces, para determinar real, o sea, ¿se acuerdan que en el video de cómo, el casero, de cómo determinar tu top no de piel, les dije que usaran un collar? Pues aquí ya tengo las telas. O sea, esta es la opaca y esta es la brillosa, ¿no? Entonces yo ya determino si ella es cálida, opaca o cálida, brillosa, luminosa, pues, por así mejor dicho. Yo tengo esta guía de color de ojos y cabello. Con esta guía yo voy a ver sus ojos y voy a checar a ver qué tono se me hace más parecido al de ella. Entonces empiezo a checar, a checar, me voy yendo. Ella tiene un color de ojos así como muy raro porque tiene combinaciones. Entonces me encuentro que acá atrás en la tarjetita dice que tiene color aguacate oscuro alrededor y color verde avellana al centro. Esto me habla, una vez más compruebo, que ella es cálida porque aquí en mi tarjetita me dice cálido y aparte, ¿qué puede usar como que para que se le vean los ojos increíbles, que sea un intensificador, ¿no? Pues a ella dice que puede usar el violeta. Entonces, así es con todas las personas. O sea, por ejemplo, yo tengo el intensificador rojo, un poquito de rojos y todo eso. Bueno, no estamos hablando de mí. La cosa es que estas tarjetitas se usan para determinar el tono de ojos y de cabello. Entonces eso aquí me da la comprobación de que eres cálida. O sea, si yo me hago el estudio ahorita, mis ojos van a salir en tonalidad fría. O sea, porque yo ya sé que soy fría pues. Entonces, ¿para qué quiero saber todo esto? O sea, ¿para qué hice todo este estudio? Esto es para determinar qué tipo de cálida soy. Hay un montón. Entonces esto es lo que les quiero decir, chicas. De repente ella hace el video y dice Ah, ya determino que soy cálida. ¿Qué cálida eres? Es importantísima saber si eres luminoso o opaco. Si tienes un collar, tiene que ser un collar dorado, súper intenso o un collar dorado opaco para determinar. Porque los colores son diferentísimos. O sea, los que tengo en esta paleta de cálidos luminosos y los que tengo en esta paleta de cálidos opacos son súper diferentes. Ah, y esto también pasa en el frío luminoso y el frío opaco. O sea, hay frío luminoso radiante, hay frío opaco suave. Entonces, por eso les digo, no nada más es determinar si mi piel es cálida o fría, sino si es luminosa o opaca. Porque ahí vas a tener un mundo de colores diversos. Entonces, lo que les quiero decir, estos colores, los opacos, son más con las estaciones de otoño. Y estos colores cálidos, luminosos, son más con las estaciones de primavera. O sea, ya sé, ya sé que se me van a embolar a lo mejor y van a decir, todo esto lo hago yo. Yo les hago el estudio. De hecho, lo puedo hacer en línea. En línea tiene otro tipo de, no sé, como de logística, pues. Porque ahora ya no se necesita como saber que realmente qué estación soy. Porque antes te daban así como 10, 12 colores. Ay, porque eres verano, estos son tus colores de verano. Y así tenías así máximo 20 colores, ¿no? Ahora no, chicas. Ahora, esta es una guía personalizada de color. Yo soy, yo, yo, Ada Pelayo, yo soy fría, opaca y suave. Pero ahora que me puse el cabello como rojizo, soy fría y opaca. Tengo más de 60 colores, más de 60 colores que combinan entre sí. Ya no te vas a andar quebrando la cabeza con que, ay, bueno, es que nada más puedo usar morado y nada más puedo usar azul turquesa y ya, no. O sea, más de 60 colores. Vean todo este swatch. O sea, está increíble, ¿no? Y además les voy a decir un plus increíbilísimo. O sea, el plus increíbilísimo es que, por ejemplo, de mis colores favoritos, aquí hay uno, ¿no? Verde azulado claro. Acá atrás está este verde me dice que la designación del guardarropa es básica. ¿Qué efecto me va a dar a mí cuando me ponga este color? Me voy a ver elegante, sofisticada, conservadora y seria. ¿Qué estilo de vida me da profesional a casual relajado? Ok, voy a escoger otro color, ¿no? Frambuesa. Frambuesa porque a mí me han dicho muchas veces, si eres fría no te queda ningún color rojo. Claro que me quedan los que tienen tonos como rosados. Entonces, el frambuesa es una temperatura fría. ¿Y qué designación de guardarropa tiene? Básico. ¿Qué efecto voy a dar yo? Amigable, fina y atractiva. ¿Cuál es mi estilo de vida? Profesional, casual, elegante. Así voy a transmitir a la gente cómo me veo. O sea, yo no le voy a decir nada a la gente. Ella sin querer va a darse cuenta que así me voy a ver por el color que elegí. Por ejemplo, en mi guía de colores tengo un azul marengo y un azul marino, ¿no? Aquí me dice atrás en mi tarjetita que estos son esenciales. Entonces, por eso les digo, esta tarjeta es como estos colores, este swatch. Es maravilloso. Yo lo amo totalmente. Y además, les digo, para el color de labios, para las sombras de los ojos, para todo. O sea, si de repente digo, quiero ponerme unas sombras verdes. No, a mí el verde no me queda. Claro que me queda, porque hay verdes fríos. Entonces, me voy a poner este verde en mis ojitos. Y me va a ir bien. Me voy a poner el rojo frambuesa en mis labios. Y me va a ir bien. Tienes infinidad de tonos. Y además, otra de las cosas que les voy a decir, todos estos tonos combinan entre sí. O sea, si yo quiero usar este verde jocoso, así se llama, con a lo mejor este fuchsia suave, se va a ver bien. La cuestión es qué cantidad de verde y de este violeta voy a poner. Violeta fuchsia suave, etc. Es que hay un montón de colores. Esto es lo que les quiero decir. ¿Para qué quiero hacer este estudio? Pues este estudio me dura 10 años. 10 años. O sea, ¿por qué dura 10 años? Porque la piel va cambiando, porque luego te salen canas. Bueno, ¿saben? Les voy a hacer una cosa que tienen muchas dudas. Si cambias el tono de tu cabello, no cambias tu dirección de color. O sea, no te conviertes en automáticamente en cálida o automáticamente en fría. Claro que no. Eso no sucede. Frío, siempre vas a seguir siendo cálida. Siempre vas a seguir siendo, a menos de que seas Rihanna. O bueno, no, Rihanna siempre fue cálida. Más bien, ¿saben quién? J-Lo. J-Lo era totalmente fría. Y de repente se empezó a broncear millones con cámaras de bronceado y esas cosas que han de tener en Hollywood. Bueno, este, que tienen las celebrities. Y se volvió cálida. O sea, de hecho, ahora vean sus videos y todo eso. Y se le ven los ojos más amielados. Siempre se aparece como bronceada y todo eso. Antes, de hecho, cuando hizo la película de Selena, no se veía así. Ok. Otra cosa después de esta interrupción. Este es un libro que yo les voy a mandar también. Si lo hacen en línea o si lo hacen presencial, estas dos cosas van directo a su casa y ustedes van a saber cómo vestirse y con qué colores combinar, ¿no? Entonces, este libro me dice absolutamente todo. Me va a dar hasta qué metales debo usar. O sea, yo puedo usar oro rosado, oro claro. Este, por ejemplo, puedo en piedras preciosas, zafiros, perlas, esmeraldas, rubí. Todo eso puedo usar y me lo va a decir. Aquí me lo va a decir el libro. Entonces, esta es una mega, no manchen, de buena inversión. Ahora, les voy a decir una cosa. Esto ya se los había dicho en Instagram. Que no porque te cambies el tono de cabello va a cambiar tu estación o tu tipo de piel, fría o cálida, ¿no? Tu temperatura. Entonces, vayan a seguirme en Instagram porque tengo una sección que se llama Martes de Chile Moda y Colores en donde de ahí les resuelvo dudas y pueden preguntarme directamente. Y el jueves tengo otra sección que se llama Compartiendo el conocimiento fashionista. Entonces, realmente, para que se empiecen a instruir un poco más. Bueno, y la cuestión es esta. Este estudio vale muchísimo la pena. Si están en Colombia, si están en Argentina, si están en Uruguay, si están en España, etcétera, etcétera, sí les puedo hacer el estudio de colorimetría de larga distancia porque ya tenemos una, como un programa que nos deja hacerlo a través online. Pero bueno, también aprovechando esto, ella es cálida porque tiene los ojos cálidos y porque tiene la piel ligeramente más amarillita, más naranjosa, un poco. O sea, comparada conmigo, chicas, se ve notoriamente la diferencia. Yo me veo más rosita. Pero no importa eso. O sea, yo me veo más rosita. Eso es lo que se tienen que fijar. O sea, el subtono se ve amarillo, se ve naranjita o se ve más rosado. Si están muy confundidas y no saben nada del tema, vayan a ver primero mi video de cómo descubrir si tu piel es fría o cálida. Pero ya después debemos saber si eres fría o cálida, luminosa, opaca, suave, este, todo eso. O sea, todo lo que conlleva un estudio de colorimetría. Chicas, cabe mencionar que ahorita no hice el proceso paso por paso, aunque esté en presencial, porque es largo y porque realmente se van a hartar y aburrir y no van a alcanzar a apreciar lo que yo aprecio. Es muy bonito este estudio de colorimetría. Y déjenme, les doy una buena noticia. Ahorita que está la pandemia y todo este show, lo podemos hacer en línea, como les dije hace rato. Entonces, les voy a dejar un link aquí abajito en donde pueden ir a hacer su pago. Pero si tienen, o sea, eso es directo. Yo ya checo así de que quién hizo el pago. Nos ponemos de acuerdo, nos contactamos por mail. Vemos en qué plataforma podemos comunicarnos así en vivo y en directo. Y si tienen dudas, así de que digan, no, la verdad es que no me da confianza esto. O cómo haría aquello, voy a tirar mi dinero, no sé. Todo eso. Escríbanme a mi Instagram, por favor, al de Ada Pelayo. De una vez pasen al de Ada Pelayo Showroom y denle like. Pero bueno, escríbanme al de Ada Pelayo porque ahí contesto directamente todas sus dudas. Creo que esto ha sido todo por hoy. Espero no haberlas hechos bolas. La verdad es que está padrísimo este show y a mí me encanta. Y pues bueno, es todo. Nos vemos la próxima. Bye.